Música 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 Esta jodida a Vayne loco con esa bala Bala de salva que tiene, ya no quita nada Duró dos horas FK Y ahora no quita nada Veanme Loco No confío en ella No confío Mira Rengal, mira Rengal Ven, quítase Palomo, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora si estoy furioso Pero despegate del bullshit Quítate del bullshit Dale, dale, dale Pero dale golpe Pero ponte el bullshit Oh my god, man Palomo, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que tú estás buscando aquí? Así es que se matan la gente Así es que se matan la gente Ven, aprende No hay nada que me de tinga No hay nada que me de tinga Mítido Dale, dale, dale Sal, sal, sal Moriste Moriste palomo Paloma Vamos dragón Señor Creo que yo me voy a ir a tirar No hay nada que me deje 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 Le dame por aquí ¿Por que venía? ¿Por que venía? ¿Por que venía palomo? No, no loco, no pelees No pelees, no pelees Vámonos Esa Bane tiene la bala de salva, de salva la bala de Shaveen. Venga, vamos un galo. Y ponde el buff por aquí. Mata esa vaina, loco. Mira eso. Mira eso. Cuidado que voy por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, maten a su palomo. Manten a esa gente. Pero agarra eso, que chido. Vamo'n , vamo'n. Mira, para ahí le hicieron desde por acá. Su palomo. jale dale por ahí ¿tú vas con Renga? ¡oh! ¡gritado Renga! ¡bueno, mueno! ¡Garren a Renga! ¡Garren a Renga! ¡Garren a Renga! ¡Motos vas a cruzar! ¡Dime de este! ¿Dónde están ustedes luego? ¡Ya! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Y este también! ¡Garren a Renga! ¡Y este también! ¡Me lo pedí! ¡Garren a Renga! ¡Garren a Renga! ¡Yo no confío en este tipo! ¡Mira! ¡Entró, entró! ¡Ahí! ¡Upe solo a los! ¡Upe no! ¡Sali, salí! ¡Me maté uno ahí! ¡Me maté a Arby! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! Dios mio, vamos a hacer playtón. Ahí, se lo ha cajado. Lo ha cajado él. ¿Y ese mindy? Mira el otro, mirando ese loot y todo. Venganle, venganle, venganle. Venganle, 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 venganle. Ya, pues. Cala ya, cala ya. Ripping pepperonis, motherfucker. Ripping pepperonis. Ripping pepperonis, podemos ganarle, todavía. Podemos ganar. ¿Qué es lo que vamos a ganar con esos'tlayer de cfk? Mira... Ellos tres andan en la paris', se están yendo público들을 junto. Un arbolito que tienen, probando wi-fi del vecino. ' No vamos a poder hacerlo, mira esa vaina, ya es rigolo, pinta eso. Almelada, fíjese, va para adentro, va para adentro, ay no se ulti, ay lo mataron como quieran. Vamos allá, vamos a ganar el diablo. ¿Qué es lo que pasa? Flasheye no se porqué, van en flash. Mátenlo, mátenlo. Ay, pero hay reingaltada ahí loco, perdimos. Perdimos el juego ya que reingaltada ahí en la... Es Susan Dith. Ah, después de loco, si. Rest in peace, my nigga. Así no. No.